que buenos momentos hemos pasado así es el espectáculo de Mira Quien Baila y continuamos con esta gran gala final con la presencia de una actriz cantante y compositora que trae todo el glamour de Hollywood a esta pista está de regreso a la música y viene a interpretar en primicia mundial su nuevo tema musical señoras y señores en la pista mira quien canta Rosalind Sánchez 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 You talk trash like a camboy Mara en los bolsillos Jeans en el suelo Clever como un clown How can you handle this, papi? I'm the queen of diamonds This is how it be Si no me tratas bien Te pongo a dormir I see you let me say something But all I'm hearing is La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!